A Nuria Thomas, la exnovia de Piqué, le preguntaron su opinión sobre las recientes canciones de Shakira y se mostró comprensiva con la cantante. Cuando hay sentimientos por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, comentó. En cuanto a las indirectas que la barranquillera ha lanzado en contra de Clara Chía, la empresaria también mostró cierta sororidad y aprovechó para compartir una reflexión con respecto al apoyo entre las mujeres. De ahí no te puedo decir nada, me sabe muy mal. Las mujeres nos tenemos que ayudar. Yo he encontrado apoyo femenino desde hace muchos años.